Música Claro si, la bicicleta fue el primer amor de Nairo Y como bicicleta un amor propio Mejor que su propia novia Mejor que su propia madre Una confianza Porque ahí es como si Sentirse a un hogar De la bicicleta a Nairo Y Nairo a la bicicleta Llegan una confianza ¿Y tienen problemas con la esposa y la bicicleta? ¿No se ponen celosos a ese par por Nairo? Lo contrario, se quieren mucho Muchas de las veces La novia también la acaricea La monta Y se saben llevar muy bien De todas maneras, claro, esa nos desapartó A padre, a hijo nos desapartó mucho Pero de todas maneras Tuvieron dificultades como todo Si con su propia novia se pelea Pues con ella también hay ciertos Ciertos Ciertas cosas de que hay veces que no le colabora Que hay veces que se le contrarrea Bueno, tiene dificultades como cualquier persona Como cualquier novia celosa Sí, sí, claro, sí ¿Y esa bicicleta qué tal ha sido de nuera? Muy buena, claro ¿Quién no la va a querer? Lo mejor de la vida es eso No tiene precio Es el amor más lindo de la familia La consentida La consentida de la familia, claro Sí, muy buenas tardes Para usted, para todos sus medios Pues yo en este momento Acá en casita Porque me he encontrado un poco enfermo Y de verdad no he podido trabajar así en forma Pues acá con mi esposa En la casa Donde se vieron nacer mis cinco hijos Esperanza Alfredo Leidy Nairo Y Dayer Sí, yo pues salgo de la casa Muy poco me amaño aquí dentro de la casa Pero yo salgo y tengo mi agricultura Tengo mi ganado Tengo mis ovejos Tengo mis gallinas Verdad que yo la paso en diferentes labores Que como bien suele suceder las labores del campo No le van a estarse quieto a uno a ningún momento Yo vivíte me ha de un accidente a mis ocho añitos Y desde ahí para acá me ha cargado muchas enfermedades Cambio de platinas Operaciones por infección a la pierna He tenido diferentes incomodías Pero lo cual Son ratos pasajeros Porque me levanto y sigo mis labores que tengo que hacer Y para mí mi trabajo ha sido una terapia Y de verdad que estimo mucho mi campo Estimo mucho a mi esposa Que quizá me colabora mucho en mis quehaceres cotidianos A mis hijos A mi familia que me colaboran en el trabajo De una forma u otra Yo nací en Tunja Mi vida de niñez la pasé en el municipio de Motavita Que queda a seis kilómetros de aquí hacia Tunja Luego me vine como siempre en son de trabajo Aquí a este territorio A donde llegué a encontrar a mi esposa Y luego de ahí Subsistieron nuestra familia A quienes queremos mucho Y verdaderamente Los destacamos por ser aquellas personas útiles ante la sociedad Un día de verdad también friolento como hoy Pero de un calor humano harto Porque la llegada de un niño a este mundo Lo llena a uno de mucho amor De mucho cariño Una de las reliquias Y de las fortunas que a uno le llega en la vida No hay más riqueza que sean sus hijos Estos cinco muchachos Verdaderamente fueron cinco niños Que los enseñé a trabajar desde muy pequeños Aparte de su estudio Trabajaban y ayudaban Tanto en los quehaceres de la casa Como en mis negocios Yo era aquella persona comerciante Que toda la vida trabajé en plazas En una parte y otra Siempre estuve en mi carrito También producía panecitos Y aquí ellos me ayudaban a elaborarlo En una panadería que yo tenía Y pues feliz trabajando con mis cinco hijos Quizá yo fui una persona muy trabajadora Su trabajo pues desde muy niños Desde muy niños fueron unas personas Laboradoras que a todo le hicieron Tanto en su campo a la agricultura Como en la plaza su comercio Como también fueron conductores Aprendieron de sí mismos Mecánica Ellos han trabajado en diferentes ramos Del trabajo Y verdaderamente Tanto en su estudio como en su trabajo Han dejado unas huellas destacables ¿Cómo ve usted ahorita no ha ido para este primero de julio Que empieza la nueva competición? De todas maneras sabemos De que no está muy apta para nosotros Pero que en la mente de Nairo Tiene que haber algo Y que Nairo descansará el día Que él llegue a coronar un tour Con nuestro tour Que es la deuda que nos debe Nairo Y no es a nosotros sus padres Ni a su familia Es a todos los colombianos Un señor que pertenecía a la escuela Santiago de Tunja Quien había sido un gran ciclista Héctor J. Perilla Pues como él pertenecía Era el tesorero de la escuela Pues quizá entrenando Lo había encontrado Y le tomó muchas características Por lo tanto Sabía que iba a ser un buen muchacho Pues siendo mi gran amigo Me llamó Me preguntó por él Entonces Sin saberse que yo era de su padre Me dijo Y cuando él se dio cuenta Que yo era de papá Pues realmente Le prestamos atención a Nairo Sí pues Esto ya fue En el 2000 En el 2008 Cuando él estaba Haciendo un décimo Le compré una bicicleta Que de verdad Era un montón de hierro Pero Se la compré Como un medio de transporte Ya que Acá en el De acá El campo A su colegio Le quedaba un poco lejos Y Era un poco escaso El transporte escolar Eran 16 bajando Y 16 subiendo Pues un diario De 32 kilómetros Por día Sí de verdad Como todo ciclista El ciclista que no se cae Pues no es ciclista Eso Tuvo unas caídas Empezando Muy duras Realmente Para uno Era doloroso Mandarlo a su colegio Y saber De que lo llamaban a uno Que el niño Se había caído O Él se devolvía Con su cicla Y llegaba Supremamente lacrado Eso para uno Es Terrible Y por ratos Ya no me convenía Ni dejarle su cicla Pero entre yo Con el tiempo Quizá alguna persona Me dijo Que ese muchacho Tenía un porte De ciclista Supremamente bueno Y fue cuando Ya Lo entusiasmé más Y Le puse Demasiada atención Y Y ahí van las cosas Sí Un viaje Muchas aventuras Porque Verdadamente Empezando De que yo Un poco difícil Para adaptarme A los aviones Poco Me encantan Ni por fuera Pues mucho menos Por dentro Pero Un momento De alegría De emoción Que me iba Donde estaba mi hijo No le tomé Mucha importancia A eso Si no viajamos Y verdaderamente Nos fue muy bien Nunca pensé Que me fuera A dar tanta Orgullo Tanto Imagen Como el que hoy en día Tenemos Que de verdad Ha sido harto Lo que nos ha hecho conocer Dentro y fuera del país Entonces Eso Es opresivo Y no es opresivo Su rendimiento Que está haciendo En el momento Porque verdaderamente Reconozco Y reconozco Sus capacidades Su disciplina Su modo de ser Verdaderamente Pues Yo sé que La mente Él no Se aparta En ningún momento De mí Ni yo de él Pero hoy en día Por sus compromisos Por su Dedicación A su trabajo Sé que anda Más comprometido Con su pueblo Colombiano Quien es su familia Quien lo Lo apoyan Quienes lo admiran Y él Tiene ciertos compromisos Con alguno Y muchos De los colombianos Adiós Dime así